Hola, acompáñame a ver los avances de obra. Soy Johnny Rojas, director de obra del Proyecto Alegre y revisaremos los avances a la fecha. En vías internas hemos realizado un lleno del 95% aproximadamente para poder continuar con la estructura de la vía, la cual estará conformada por su base, base y luego una carpeta asfaltiva. En cuanto a redes internas, ya se ha ejecutado un 100% de las redes de aguas lluvias y de las redes de aguas residuales. En cuanto a avance de estructura de Torre 1, vamos fundiendo ya muros y losas en piso 9, donde hemos realizado ya la ejecución de 72 apartamentos, lo cual corresponde a un 35% de avance. Seguiremos trabajando para que Alegre sea tu mejor inversión. Gracias por ver el video.